Hola coleccionista, gracias por estar ahí un día más y os traemos aquí lo prometido Desdeuda la caja de collector box de la colección Ibicimax que ha salido en el 2023 de Panini Hacía tiempo como os dijimos en el pack de inicio que no lo ha publicado, ya han vuelto en este año a publicarlo Y os traemos esta super caja que contiene como veis aquí 50 cartas y 4 cartas oro de edición limitada Que solo los podéis encontrar aquí y luego las otras 4 oro en el pack de inicio Y no hay nada más, más cartas solo y menos más porque si no hubiese sido una ruina Y a ver esto que ha pasado, que no se ha abierto como se tenía que haber abierto A ver, voy a tener que meter aquí la tijera o que Que han metido ahí como celo Digo celo o pegamento No se, muy mal Uy, que mal Muy mal, eh Al final se está abriendo Muy mal Nosotros queremos para que luego quede bien Para poder guardar la caja Pero al final Está quedando un poco asquerosillo ¿Vale? Porque han hecho aquí como el GLS para pegar Pero bueno Pues aquí tenemos la caja Vamos a abrirla Aquí tenemos Aquí tenemos Aquí tenemos Aquí tenemos Aquí tenemos En el lateral este Este, otro lateral Aquí Y la portada Bueno Vamos a abrir la caja Y ya lo hemos abierto Y lo tenemos aquí ¿Vale? Aquí para niños Sigue utilizando Plástico No es papel Y esto de aquí Pues sí Es todo Cartón Es nada más Que cartón No hay nada más ¿Vale? Aquí nos sirve Para guardar luego No se está repetida Bueno Vamos a abrir Las cartitas Vamos a ver Cuantas especiales O legendarias Y demás Nos salen Todas aquí En estas cajas Suelen variar Un poquillo Yo creo No creo que En todas Salgan lo mismo ¿Sabes? Suelen variar No suelen salir Ni más cartas Pero bueno A ver A ver La abrimos bien Para no dañar Ninguna carta Aquí tenemos Una elemental De fuego Vale Aquí tenemos Vamos a ir poniendo Aquí así Para que se vayan viendo bien Una dragón Otra dragón Una bronce Una de plata Ahora esta que nos viene dando la vuelta Otra de bronce Otra de plata Me viene dando aquí otra vez La vuelta Una de oro Bien Otra de oro Legendaria Legendaria Llevamos dos Legendaria Llevamos tres Legendaria Llevamos cuatro Legendaria Llevamos cinco Titanio Otra de titanio Una dark Otra dark Otra más dark Va bien Oye Pues Casi va a interesar Comprarse esa latita Por lo menos una así Porque están saliendo bastantes Dark Legendarias Y demás Y aquí tenemos ya Las oro Las limitadas Oros Vemos la primera Esta segunda El minotario Es igual que Las otras que nos salen en el pal de inicio ¿Vale? Que por la puerta atrás Minotando al lado Esta Y esta otra Y yo creo que ya Todas estas Van a ser Cartas Básicas ¿Vale? La base básica Que os la vamos enseñando Pues si os compráis la cajita Que hombre La podéis comprar Así tenéis las Alimitadas Oro Para saber Si son las mismas Que salen O no salen O son cartas Que van poniendo Al azar Igual que las cartas Oro Legendarias Elementar Dragón ¿No? Espérate Vamos a empezar otra vez Y así ya lo vamos contando No sé mejor Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Dieciséis Diecisiete Dieciocho Esta va No es chula Diecinueve Veinte Veintiuna Veintidós Veintitrés Veinticuatro Y veinticinco Con lo cual Ahora el resto De estas Tienen que ser igual De veinticinco Y tenemos De al inventar Una Oro Tenemos Dos Serían Tres Vamos a coger Esta panora Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Dieciséis Siete Ocho Nueve Dieciséis Tres Catorce Quince Quince Quiero contar con dos más Quince Vale Dieciséis Diecisiete Dos de titanio Dieciocho Diecinueve Veintiuno 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 Veintidós 5 legendarias 23 y 24 pero saldrá 25 porque contaban seguro que saldrá las 25 vale pues nada aquí lo tenéis coleccionistas esto es lo que nos ha salido en esta caja de Invisimals vale de oro y tenemos las 4 cartas limitadas oro también salen otras 4 en el pack de inicio y estas son las cartitas pero nada, muchas gracias por estar ahí un día más ya sabéis que cartas han salido si os gustan o no os gustan por si las queréis comprar y ya está es video informativo muchas gracias de nuevo por estar ahí y nos vemos en el siguiente video adiós gracias por ver el video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video